Un testimonio sobre el trabajo de 59 mujeres de la lente llegará a la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec con la muestra Encuadres y Miradas desde Nosotras, a inaugurarse el próximo viernes 6 de marzo. La exposición forma parte de la programación del Festival Tiempo de Mujeres, evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde se darán cita a artistas, académicas y activistas para generar espacios de diálogo y sororidad. Entre las participantes de esta muestra se encuentran Paola Hidalgo, Romina Solís, Olivia Aviña y Quetzal y Blanco, fotoperiodistas que han ejercido este oficio por años y que actualmente forman parte del equipo de trabajo de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Una muy buena oportunidad para conocer la visión de varias mujeres que en este momento están haciendo fotografía y que tienen cosas como súper importantes que decir. Y esta es una buena opción para que vengan y se den una vuelta y conozcan todo lo que se está haciendo ahorita. Encuadres y Miradas desde Nosotras permanecerá hasta el lunes 30 de marzo en la galería ubicada en Paseo de la Reforma para conocer la mirada femenina del fotoperiodismo en México, donde se explora la migración, los movimientos sociales, las identidades de género, entre otros temas.